¿Qué significan estos revoltitos en mi casa? Perdóneme, señor Puzo, pero si tiene que salir, vengo en otro momento. No, no, yo no tengo que salir. Yo estoy trabajando aquí, no estoy jugando, Pérez. Es como lo veo vestido así, pienso que iba a salir. Siempre me he visto así, es la ropa que me hacen a brillar. Sabe que les queda muy bien. Le agradezco su halago, le agradezco su halago. Porque aparentemente, porque usted es robusto, no todo el mundo se atrevería a usar ese tipo de... ¿Pero cómo? Es un traje de gabardina, un clásico traje de gabardina, muy bien cortado, muy bien hecho. Muy bien hecho, sí, pero no hablaba del traje, sino de... ¿De qué? Del abrigo. ¿De qué abrigo? Lo que tiene sobre los hombros, señor. Pero es que... ¿Quién no pensará que yo salgo a la calle con esto, Pérez? Porque no, si mal no le queda, señor. La cartera haciendo juego. No se trata de que me quede mal o bien, no se trata de eso. ¿Usted sería capaz de salir a la calle así? Éramos tan pobres. ¿Qué tiene que ver? Si eran tan pobres, ¿cómo va a salir con un tapado de billón? Bueno, lo poníamos tapado de billón, no había tapado de billón, pero sí, arpillera, un mono arriba, un quillango, cualquier cosa. O sea, el diario en el pecho, por el Ofri, vio el viento, no hay como el diario, ¿eh? Y de las... todos nos poníamos diarios. Dios, que a veces viene el Ofri y abajo. Pero en esa época se usaba el pantalón Oxford, el ancho, ¿eh? El pie, el pata de elefante, y ahí nos poníamos los diarios. Señor, tengo un drama. No estoy para drama porque yo sí tengo un drama. Tengo un problema, señor. Déjeme, no, toda la semana no puede venir con un problema, mi querido Pérez. Pero es que a lo mejor usted lo puede solucionar. Tengo un primo, señor, que tenía una casa que vendía artículos de sanitarios. Y bueno, y hasta quebró. El hombre quebró. ¿Qué pero qué tengo que ver? Bueno, pero le sobró mucha mercadería y me dio para que yo me la rebusque, para que venda cosas. Usted que... Usted siempre le hace falta algo. No le da falta una bañadera, un... No, no, no. Una jabonera. No, ¿qué jabonera? ¿Qué tonterías? Un bidé, una tapa de inodoro. Hay unas tapas divinas, son blanditas. ¿La qué? No, esa que... ¿No había esa que se parte en la mitad y uno se siente tranquilo, amor? Cuando le caza el cachete, la mía, es doloroso, ¿eh? Mire, con los problemas que yo tengo, usted me viene a hablar de los cachetes y de los pellizos. Pero los indianos, ¿no? Sí, alguna vez me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Sí, ¿a quién no se lo mordió alguna vez? Y bueno, no sé, algún botiquín. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo dijo? Un botiquín, eh... No, no, stop. Basta, no diga más. Stop, no hay carteles de stop. No, stop, no. Que no hable más. Ah. Un botiquín. Un botiquín, sí. No me diga que usted tiene un botiquín para venderme a mí. Sí, señor. ¿Dónde lo tiene? En el auto tengo todo. Ahí tengo las banteras. En la cajuela tiene... En la cajuela, sí, ahí tengo todo. La jabonera, la dinodoro, el botiquín. No, pare, no me diga más dinodoro. Usted sería capaz... Usted tiene pinta de... Usted debe ser la persona que come mucha fibra, ¿no? Dicen que hay que comer con fibra para... La vena acá... Pero, Pérez, lo que yo necesito es un botiquín. ¿Usted tiene un botiquín para mí? Sí, señor. ¿Y me lo podrían instalar? ¿Cómo no? Si yo hice el máster acá en... En Detroit. ¿El máster de qué? El máster de cómo colocar botiquín. Estoy recibido. ¿Y luego me lo colocaría en el depósito? Sí, con Medina hicimos un curso en... En Quilmes. Pérez. ¿Qué pasa, señor? Pérez. Pérez. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Y ahora sí. No, no. No, Pérez. Olvídese de la pobreza, Pérez. Olvídese. Lo mío no pasa por ahí. ¿Por dónde le pasa a usted? Por el afecto, por el cariño, por la ternura, por el agradecimiento, Pérez. ¿Me quiere agradecer, señor? Sí. Invíteme a cenar. Sí, 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 lo invito a cenar. Yo pensaba invitarlo a cenar. ¿En serio? Sí, pensaba invitarlo a cenar. Me encantaría, señor, para tener una charla profunda con usted. Bueno, me gustaría elegir el lugar a usted. Bueno, si a usted no le molesta. No, no, no. Yo tengo una de chico. Yo oía hablar de ello. O sea, la gente en el interior, todo el mundo lo sabe, señor. Que hay un sitio en América que es conocido. Bueno, pero acá en Buenos Aires me invitaron a ir a América a otro país. Hablo que a ese sitio a gente de América, toda lo sabe por boca de un gracioso. No es claro usted. Ese restaurante queda en la calle Libertad, señor. Cerca de la calle que nunca duerme. A metros de corriente. Pero esto está en la calle Libertad. Vea qué nombre hermoso. Libertad. Libertad, Libertad. Lindo, ¿no? ¿Así se llama el restaurante? No, se llama... Hermoso. Ahí preparan comidas extraordinarias. Las grandes salchichas. Las hay así, las hay así. Las hay así, así. ¿Cómo la quieren? Las salchichas son... Hay chucru si le gusta. Ah, pero comida alemana. No, no hay comida internacional, pero se especializa. ¿Y jambonó tiene? Sí, las pastas de jamón. Es hervida. Mingo se tira entre las ollas. Y las espumas. Ay, jambonó. Está Mingo. Ahí está Santiago. Está Jorjito para atender. Están todos. Bueno, está bien, está bien. ¿Iremos a comer ahí? Yo se me das sin agua a la boca. Si es que usted quiere ir a comer ahí. Sí, sí, sí. Si es que usted quiere ir a comer ahí. Y desde ya le digo una... ¿Pero por qué se deja puesto esto? Porque me gusta. Porque está calentito, señor. Ah, si no. Está bien, perdóneme. Porque me gusta en el fondo. Éramos tan pobres. Parece que no eran tan pobres o la vez grande. Tan divertidos en su casa. Entonces le coloco... Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde? ¿En el depósito? En el depósito, sí. Y este puesto... Qué linda corbata, Pérez. Sí, son de Taiwán, señor. Sí. Sobre todo modernas. Sí, son las anchas para taparme el pecho por el frío. Por el fiatato. Y le digo que este puesto de subgerente es casi suyo. Usted lo tiene adentro ya. Y es más, le voy a decir más, señor. Yo le voy a dar un empujoncito. Si usted no lo toma mal, yo lo voy a apoyar, Pérez. Igual. No hay más remedio, señor. ¿Qué hace, Pérez? Lo voy a apoyar. Delante de la gente lo voy a apoyar. ¿Cómo? ¿Solo no? No, delante de la gente, señor. La gente tiene que ser. Claro, el directorio y ahí lo voy a apoyar. Y bueno, éramos tan pobres. Nunca lo hice con público, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor deja de ser pobre. Este puesto de subgerente es casi suyo. En serio. ¿Sabe qué, señor? Hoy lo noto tan bien vestido. Le agradezco muchísimo. Está pipí cucú. ¿Qué es eso de pipí cucú? Cuando está muy bien vestido, muy elegante, o por alguna cosa linda, está pipí cucú. Le agradezco muchísimo. Le voy a colocar el... Sí. El alfato. Sí, Pérez. El artefacto. El... El botiquín. El botiquín. Gracias, Pérez. Por nada, señor. Casi me hace acordar un personaje. Ah, fíjate. Casi. Lo vi por televisión. Genial. Sí, pero se le pegan, coca. Silvia, ya tenemos el botiquín. Abra, abra de la puerta. ¡Abre! Bueno, vamos a ver por terminada esta situación acá. Yo me voy para el grado. Adiós. Adiós. Levanta un poquito, yo me voy bien. Ahí. Ahí está. Apurate, mi amor, que tengo que hacer la sopa, ¿eh? Sí. No, 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 no. No, 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 no.